sobre todo en el Senado de la República, porque como parte de las medidas establecidas dentro de la reforma al Poder Judicial, el Senado realizó una sesión plenaria para el sorteo de cargos correspondientes a magistrados de circuito y jueces de distrito. Esto ocurrió el sábado 12 de octubre. Por la mañana, en este primer proceso, se llevó a cabo la insaculación de 414 magistraturas de circuito, donde se podrá participar en las elecciones por voto popular para el 2025. Recordemos nosotros que como parte de la reforma al Poder Judicial, una parte importante de esta situación tiene que ver con cómo los mexicanos vamos a elegir a los jueces, a los ministros, a los magistrados, y justamente el sábado dio inicio a este proceso, los detalles de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, posterior a la sesión del Senado, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, pidió que los resultados se publiquen en la Gaceta Parlamentaria del Senado. Hay que mencionar que durante la sesión de este sábado no estuvieron presentes los legisladores de Acción Nacional ni los de Movimiento Ciudadano. Ellos aseguraron que no iban a ser parte de lo que consideran un proceso que ni siquiera debió de haber comenzado, porque hay, recordemos, hay amparos, hay promovidos por la oposición para que no entre en vigor la reforma al Poder Judicial. Y bueno, ¿cómo se realizó este proceso? Tras la aprobación de la reforma judicial, el Senado detalló en qué consiste este procedimiento de disaculación, pero también habló sobre eso este lunes desde su conferencia de... Gracias. Gracias.